Hola, me llamo Daniela López y estoy aquí para ayudarte. Quiero mostrarte todo lo que debes saber para enviar tus videoentrevistas por medio del portal elempleo.com y Vipress. Para empezar, debes iniciar sesión en el portal. Si aún no estás registrado en la plataforma, puedes hacerlo de manera sencilla y subir todos los datos correspondientes a tu hoja de vida. Inicia tu búsqueda con el cargo de tu interés, profesión o el código de la oferta. Una vez hayas encontrado la oferta perfecta para ti, debes dar clic en el botón Postularme oferta. Se abrirá una ventana con la autorización de tus datos personales. Debes leerlos y hacer clic en el botón Entendido. Automáticamente sale un recuadro donde autorizas el uso de tu imagen con el fin de seguir con el proceso de entrevista y selección. Da clic en el botón Continuar proceso. Este te va a redirigir a la plataforma de Vipress, donde podrás grabar tus videoentrevistas. Puedes hacer uso de audífonos, manos libres o micrófono para garantizar una mejor calidad de audio. También recuerda buscar una buena fuente de luz que te ayude a tener una buena imagen. Una vez leídas las instrucciones, puedes dar clic en el botón Comenzar. Allí se despliega la primera pregunta y comienza un conteo regresivo que te ayudará a prepararte antes de grabar. Hola, soy Michelle y este es un video para probar imagen y sonido. El tiempo mínimo de respuesta es de 10 segundos. Una vez quedes satisfecho con el resultado, puedes pasar a la siguiente pregunta. Bueno, un proyecto a destacar fue junto con una fundación donde logramos llevar un programa de televisión a este lugar. Esto la verdad trajo no solamente felicidad a estos niños, sino un alcance muy grande al medio en el que me encontraba. También tienes la opción de regrabar en caso de que te hayas equivocado o quieras mejorar tu video. Al terminar con las preguntas, puedes ver tus videos enviados y culminar con tu proceso. Ya solo queda esperar esa llamada tan anhelada. ¡Mucha suerte!